¡Esto es mi león, buenas cuerdas! ¡Vámonos! ¡Mi león, buenas cuerdas! Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Hola Natalia, Isabel Texon de Televisión Tabasqueña, acá en Tabasco. Oye, me encanta escucharte, me encanta cómo irradias luz al hablar de este proyecto, al hablar de México, como bien lo decías, metes artistas mexicanos, diseñadores de moda mexicanos, lo grabas en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país, pero también quiero que me cuentes qué representa para ti este proyecto. Bueno, para mí representa, la verdad, una consolidación, ¿sabes? de qué es lo que quiero hacer con mi carrera. Al final, yo llevo muchos años haciendo pop, pero siempre he tenido esta espina clavada, ¿sabes? de hacer regional, es lo que siempre he querido hacer desde que llegué a México. A mí México es como mi casa, o sea, yo aunque soy española y todo, pues ya como me gritan en los conciertos, Natalia, hermana, ya eres mexicana. La verdad que sí, o sea, yo ya me siento muy conectada con el país, obviamente. He vivido allá por muchísimo tiempo y conozco las costumbres, todos los estados, conozco todos los dichos, habidos y por haber. Y la verdad que estoy muy contenta de poder lanzar otro disco de mariachi y que el primero haya funcionado tan bien que pueda permitirme el lujo de sacar otro. Entonces sacamos este disco que tiene todas las canciones que no entraron al otro porque pues yo quería meter 30 canciones en el primer disco, no podía meterlas todas ahí. Así que en este, la verdad que yo siento que se han quedado las que son más, son como las más sentidas. Hay como canciones así bien cantineras, bien así de cortarte las venas. Este, y tengo sobre todo la de Cielo Rojo que me la han pedido y me la han pedido y la de La Muerte del Palomo y la de Te Quedó Grande la Yegua, todas esas canciones están aquí en este disco. Porque la verdad que yo desde que llegué a México y estaba con la quinta estación, yo ya saliendo de la quinta estación, yo ya quería hacer regional. O sea, es lo que siempre he querido hacer. Pero por inercia también pues yo he seguido haciendo pop porque yo sentía que eso es lo que el público esperaba de mí y lo que pues mis fans estaban acostumbrados a escuchar de mí. Pero al final yo tenía una necesidad artística de hacer regional porque es que es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta cantar mariachi. Y entonces cuando saqué este disco de México de mi corazón, yo aposté a que yo podía hacerlo y el hecho de que me saliera bien para mí fue como una victoria personal muy grande y también una victoria profesional, ¿sabes? De poder sentirme realizada haciendo la música que más me gusta. Con Sergio la verdad que ha sido un proceso muy bonito porque yo lo que quería en este disco es que saliera un disco que fuera puramente regional. Quería poner a alguien a cargo que tuviera todas las herramientas para hacer un disco regional como Dios manda con toda esa experiencia que él trae en la música regional, en el género y con ese nombre que también él trae. Porque Sergio es bastante importante en el medio y estoy muy contenta de que él haya podido producir este disco. ¿Qué lo hace diferente a otros proyectos que tienes? Porque, bueno, sabemos de todo lo que hemos venido con las enfermedades, los artistas no han podido presentarse, etcétera. ¿Qué representa para ti este proyecto? Bueno, pues poder hacer este disco finalmente es un logro enorme porque habíamos tardado casi un año en poder sacarlo y poder sacarlo ahorita con todas estas ventajas que hemos tenido de tener tanto tiempo en nuestras manos, hemos podido planearlo mejor, ha salido muchísimo mejor el proyecto, está 100% hecho en México, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque siento que tiene sentido si estoy haciendo un disco que se llama México de mi corazón, hacerlo absolutamente todo en México, desde el vestuario hasta el arte de la portada, la locación en Guanajuato, o sea, está todo planchado, precioso. Y a mí me da muchísimo orgullo el poder presentar un producto que está 100% hecho en México y que está hecho así a la perfección. O sea, es bellísimo el disco y para mí el poder estar cantando regional pues representa un poco pues todo el amor que le quiero devolver al país por haberme dado una carrera tan longeva, por haber podido hacer de la música mi vida y pues es una manera de agradeceros tratando de hacer lo mejor que sé, que es cantar, y cantando vuestro maravilloso repertorio mexicano. Yo he descubierto que a mí lo que más me gusta y lo que más me encanta es el pozole, el pozole yo, pero de mercado, o sea, no de restaurantito y su... No, a mí llévame al mercado con un pozole rojo, feliz, de maciza, feliz, feliz. Sería la persona más feliz del mundo y luego soy muy fan de las quesadillas, ¿vale? Pero no me vengan con lo de la quesadilla sin queso porque eso no... Yo con quesadilla de queso, con salsita verde. A mí las quesadillas me salvan la vida, así, tortillita de maíz, feliz, y horchata, muy feliz. Yo soy súper mercadillo, me encanta el mercadillo, yo soy feliz de ir a La Lagunilla, muchos de los muebles que tenía en mi casa en México eran todos de La Lagunilla. Siempre que quiero encontrar algo raro, yo me voy para allá, me voy así como en disfracillo, me voy como en chándal con la camiseta así tan agujereada, con una gorra toda sucia, pero sí, o sea, me encanta meterme en el mercado porque encuentras de todo, o sea, y ahí es realmente donde ves de qué está hecho México, o sea, tú no vas a ver de qué está hecho México si vas a Polanco o si vas a Santa Fe, lo vas a ver en un mercado en el centro, ¿sabes? ahí es donde está todo lo que tienes que ver, ¿no? Y a mí lo que más me gusta, por ejemplo, en el DF es me la paso en el centro, o sea, me gusta estar ahí, metida ahí, a ver qué está pasando, ¿sabes? Me gusta todo ese servidero de gente, soy muy feliz ahí, y no sé, también me gusta mucho cuando estoy allá en el DF, ir a comer así a sitios bien típicos, no me gustan los restaurantes así finos, luego yo discuto con mis compañeros de profesión porque ellos quieren ir a cenar así, a un sitio así todo mamilas, y yo así, no, a los tacos. No me vuelvo a enamorar Totalmente padre, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?